Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal andamos? Yo soy Asir, bienvenidos a Fonayuda. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, porque hoy vamos a hacerle un cambio de ROM a un Xiaomi. Para el que no sepa lo que es una ROM, decirle que simplemente es un cambio de interfaz, pues para hacerlo más simple, para que nos guste más, lo que sea. Pero es que además, si por ejemplo nos hemos quedado atascados en Android 6, podemos cambiarle de Android, por ejemplo, hasta el 10, que es lo que vamos a hacer. Las dos ROM que vamos a utilizar hoy como ejemplo para ver paso a paso cómo se cambia de ROM son Lineage OS y Pixel Experience. Así que si queréis cambiar de ROM y no queréis morir en el intento, quedaros porque vamos a darle. Bueno, pues aquí tenemos el Redmi 3S, que es el que vamos a utilizar para cambiarle de ROM. Ya veis que es un teléfono bastante viejito y vamos a darle una segunda vida. Así que empezamos. Lo primero que hay que hacer es desbloquear el bootloader, pero tranquilos que es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es meter la tarjeta SIM en el teléfono, ¿vale? Aquí en la ranura la metemos y listo. Luego hay que tener una cuenta de Xiaomi. Si la tenemos perfecto y si no, nos la creamos. Bien, yo voy a abrir la página, o mejor dicho, la cuenta de Xiaomi en el ordenador y así os enseño una cosa que quiero que veáis. Vale, ya he entrado en mi cuenta y aquí podéis ver que tengo dos cosas que son clave. Uno, que tengo un correo asociado y otro, que tengo un número de teléfono asociado a la cuenta de Xiaomi. Es importantísimo tener tanto el correo como el teléfono, pero sobre todo el teléfono, ¿vale? Sin esto no vamos a poder hacer nada. O sea, no vamos a poder desbloquear el bootloader y no vamos a poder instalar absolutamente nada. Bien, una vez que tenemos esto, la cuenta hecha con el correo y el número de teléfono, vamos al siguiente paso, que es abrir la cuenta de Xiaomi en el teléfono. Para eso, cogemos el teléfono, vamos a, bueno, vamos a hacerlo bien, desde ajustes y vamos a mi cuenta. Eso es, aquí está. Mi cuenta, justo tengo ya mi número de teléfono. Vamos a siguiente e introducimos la contraseña. Listo. Esperamos que se abra. Nos preguntará algo de sincronización. Yo rechazo todo. Le quito todo. Continuamos. Y ya veis, ya tenemos la cuenta abierta, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda abrir las opciones de desarrollador. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Vamos a información del teléfono y pulsamos muchas veces donde pone versión Miui. Le damos muchas veces. Ya veis que aquí pone, ya está. Opciones de desarrollador activadas. Bien, vamos para atrás. Bajamos hasta ajustes adicionales. Le damos. Y ahora tenemos que ir a opciones de desarrollo. Aquí está. Bien, aquí hay que activar dos cosas. Uno, el desbloqueo de OEM. Activado. Habilitar. Y otra es depuración por USB. La activamos. Aceptar. Y otra cosa muy importante es ir aquí, a estado de Mi Unlock. En mi caso está desbloqueado porque ya lo he desbloqueado. Pero vosotros lo tendréis bloqueado. Le dais. Y en esta pantalla os vendrá abajo para que le añadáis o algo así. Le dais. Y nada. Se activará una cosa y ya os podéis salir, ¿vale? Es cuestión de un segundo. A mí no me sale porque ya os digo que está desbloqueado. Y ya estaría listo. Ahora solo falta apagarlo. Lo apagamos. Lo dejamos ahí un poco. Ahora toca encenderlo en modo Fastboot que es pulsando el botón de encender y el volumen para abajo y presionamos hasta que se encienda. Ahí está. Ahora dejamos, ¿vale? Hay que estar pulsando hasta que aparezca esto. Y ahora pasamos al ordenador. Y aquí nos descargamos Mi Unlock App. Y estar tranquilos porque todos los links que vayáis a necesitar van a estar abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Así que no preocuparse. Yo ya la tengo descargada. Así que vamos a abrirlo. A ver si lo encuentro. Aquí está. Es este. Mi Flash Unlock. Lo abrimos. Y ahora hay que instalar los drivers. Ya los tengo instalados, pero bueno. Vamos a darle Mi USB Driver. Le damos. Sí, aceptamos. Ya pone conecta tu dispositivo. Le conectamos el cable. Y ya está. Ahí está. Le conectamos. Y se ha ido. Directamente, ¿vale? Se ha ido. Pues bueno, ya está. Ahora abrimos Mi Flash Unlock. Le damos. Estoy de acuerdo. Y aquí nos vuelve a pedir la cuenta de Xiaomi. Muy importante poner la misma cuenta tanto en el ordenador como en el móvil. Como tengamos diferentes, mal. Ya veis que tampoco es muy complicado. Lo único que hay que hacer varios pasos y no saltarse ninguno. Porque como nos saltemos uno, luego ya no sabemos cuál nos hemos saltado y encontrar el fallo es complicado, ¿vale? Por eso ser bastante meticulosos con el procedimiento. Ya veis, ¿no? Este teléfono ya está desbloqueado. Así que, aunque le demos a desbloquear... Bueno, aquí nos avisa de que es peligroso. Vale. Le damos. Y en este caso me dará algún tipo de error porque ya está desbloqueado. Ahí está. No necesita más desbloqueo porque ya está desbloqueado. A vosotros os saldrá tres ticks aquí a la derecha de que os ha ido bien y ya está. Ya tenéis el teléfono desbloqueado, que es importantísimo. Ahora que toca instalar el TWRP, que es la herramienta que vamos a utilizar para instalar la ROM. También vais a tener el link de esto abajo en la descripción, ¿vale? Que bueno, si queréis ver cómo es la página para descargaros, es esta la página y os tenéis que bajar la más actualizada, que es la primera. Esta misma, ¿vale? Pero yo, como la tengo ya descargada, pues no la voy a descargar. ¿Para qué voy a tener todo descargado? Aquí tenemos TWRP. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es mantener el botón Shift del teclado y darle con el secundario al ratón y abrir esta ventana. Aquí podemos ver que pone abrir la ventana de PowerShell. Le damos y ya tenemos lo que queremos. Bien, esto es importante hacerlo en la carpeta donde tenemos tanto el TWRP y este es el archivo que vamos a instalar. Así que tener todo junto, ¿vale? Que os va a venir bien. Vale. En esta ventana vamos a tener que poner unos comandos. Tranquilos también, que os lo voy a dejar todo abajo para que copiéis y peguéis. En los primeros comandos que vamos a poner es para verificar que está bien conectado el móvil. Y efectivamente ya veis aquí la numeración que tiene. Así que está conectado perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es instalarle el TWRP. Control V. Y ahora lo que hay que poner es el nombre exacto que tenemos aquí. Así que lo cogemos, copiar y lo llevamos a la otra ventana azul. Aquí eso es. Le damos espacio y pegar. Muy importante. La terminación punto IMG. Y le damos a Enter. Perfecto. Ya la ha mandado al teléfono. Bueno, ahora lo que le vamos a decir al teléfono es, oye, ahora arráncamelo desde ahí. Ahí tenemos. Y como lo tenemos aquí arriba, pues voy a cogerlo. Control C. Y abajo, espacio, control V. Y le damos a Enter. Bien, ahora el teléfono se tiene que reiniciar en modo TWRP. Bueno, el Recovery. Vale, perfecto. Antes de seguir, os quiero contar que ahora vamos a borrar absolutamente todo el teléfono. Así que si queréis guardar fotografías o cualquier documento, lo que sea, del teléfono, ahora o nunca. Pues si no, os vais a quedar sin él. O sea, más os vale que lo conectéis ahora al ordenador. Bueno, ya lo tenemos conectado al ordenador. Pues aprovechar para hacer una copia de seguridad. Vale. Bueno, suponemos que ya hemos hecho la copia de seguridad. Le damos aquí y lo tenemos en castellano. Ahora lo que hacemos es ir a limpiar, formatear datos, le damos a Yes. Hecho. Vale. Le damos atrás, atrás. Limpieza avanzada. Le damos al primero, a los datos y a Cache. Y también deslizamos. Listo, ya está. Vale. Ahora vamos para atrás, a la principal. Reinicio y a Recovery. Vale. Bien. Ahora lo que falta es meter en el teléfono la ROM que queremos instalar. Por ejemplo, vamos a instalar Lineage. Vale. Que es uno muy famoso. Y solamente tenemos que cogerlo en el ordenador y arrastrarlo hasta el teléfono. Bueno, aquí tenemos. Ya está. Se está pasando, ¿vale? Vale. Ya lo tenemos en el móvil. Vamos a encenderlo, que se ha apagado. Y le damos a instalar. Instalar. Ahí veis. Tenemos el archivo ahí. Le damos. Y deslizamos. Ahora le damos a limpiar Cache. Deslizamos. Y ya está. Ahora reiniciamos. Y bueno, ya estáis viendo. Es una capa de personalización bastante ligerita. ¿Veis? Bastante simple. Pero también habría que instalar las aplicaciones de Google. Porque no tenemos el Play Store ni nada del estilo. Así que habría que hacer también con el Recovery. Instalarle las aplicaciones que se pueden descargar un paquete y se instala fácilmente. Pero bueno, eso sería ya otro tipo de vídeo. Ahora, por ejemplo, podemos apagar el teléfono. Y instalamos el Pixel Experience. ¿Vale? Y botón de encender. Mantenemos. Y llegamos aquí. Perfecto. Ahora vamos a nuestra pantallita azul. Que la tenemos que tener por aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. A ver si tengo... Sí. Ahí está. Ponemos lo mismo otra vez. Vale. Vamos a borrar otra vez todo. Vamos a limpiar. Vamos a formatear datos. Le damos a Yes. Para atrás. Atrás. Limpieza avanzada. Aquí arriba. Datos. Y caché. ¿Veis? Vale. Creo que sí. ¿Veis? Borramos. Para atrás. 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 Reinicio. Y le damos a Recovery. ¿Vale? Que queremos volver aquí. Y bueno, ahora como antes, tenemos que meter lo que es el paquete. La ROM del Pixel Experience dentro del teléfono. Cogemos. Arrastramos. Esperamos a que se pase. Vale. Ya lo tenemos. Ahora vamos a instalar. Y ya lo tenemos aquí. ¿Veis? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Le damos. Arrastramos. Y a esperar. Vale. Ya ha terminado. Y como antes. Limpiar. Deslizamos. Y reiniciar sistema. No tiene más. No debería haber ningún tipo de problema. Vamos a esperar a ver qué tal va. Y si todo va bien, lo configuro y os lo enseño un poquito. El Pixel Experience instalado. Y ya veis, es igual que cualquier otro pixel que podéis encontrar en el mercado. Vamos a configurar aquí el menú. Ahí va. Tenemos las aplicaciones. Aquí las que nos sugiere el sistema. Y qué más os voy a enseñar. Por ejemplo, los ajustes. Son iguales que en los Pixel. Exactamente igual. Versión Android 10. Casi nada. Esto antes tenía la versión 6 de Android. Así que hemos dado un salto enorme. Estoy muy contento con el cambio. Yo creo que es un cambio muy bueno. Antes de tener Miui, creo que era 10 con la versión 6. Va un poco lento también porque el móvil pues es lo que es. Pero bueno. Aún así, me parece muy interesante poder instalar una ROM fácilmente como habéis visto. Y oye. Pues yo creo que es un salto cualitativo muy grande. Así que nada. Es que si seguimos mirando, es igual que un pixel. Tenemos hasta los fondos. ¿Veis? Tenemos el pixel y todos los paisajes que tenemos en el pixel 3XL que tengo yo, por ejemplo. Exactamente igual. Puedes elegir aquí y que se te vaya cambiando todos los días. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Que me dejéis un buen like, una buena suscripción y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!